Bueno, buenas tardes a todos. Mantiene cierta obstinación en la presentación de espacios dinámicas o contradispositivos en los que experimentar una vinculación diferente con los saberes establecidos. En la clase inaugural, allá por el año 2006, y por lo tanto más de 200 seminarios antes de este que aquí nos congrega, uno de nuestros maestros ignorantes nos interpeló de modo tal que muchas de sus palabras funcionaron como una especie de mantra para lo que la Facultad de Libres fue pensando después. En ese momento nos decía, lo popular es la forma de conocimiento más profunda y esto no quiere decir que justamente no precise continuamente revisarse a sí mismo. Lo popular, interrogado a sí mismo, no deja de ser popular, pero adquiere todos los tonos necesarios de esa vida intelectual. Una vida intelectual que no puede ser opuesta a la vida popular, aunque el drama político argentino muchas veces tuvo una referencia explícita a esta oposición que tanto nos costó en términos de procesos educativos y políticos. Ya que no puede haber una vida intelectual que no sea vida popular, pero no puede haber una vida popular complaciente consigo misma que no se proponga un examen profundo de todos sus implícitos. La vida popular tiene muchos implícitos, vive de implícitos, vive de saberes tácitos, vive de saberes no declarados. Muchas veces agradeceremos que los saberes no sean declarados porque el erudito, un tanto fantasioso como presumido, vive de declarar su saber. No es que no necesitemos eruditos, puesto que por lo demás incluso muchas veces lo somos. Se trata de otra cuestión. El conocimiento no es otra cosa que conocer de qué modo usamos lo que creemos que sabemos. Estas palabras fueron dichas por Horacio González y han sido uno de los faros más fuertes para ir pensando una nueva forma de instituir espacios de reflexión, trabajo, investigación, discusión y elaboración de pensamiento colectivo en el problemático cruce entre experiencia y saber, que no es otro que el cruce entre saber y política con la evidente necesidad de que estas invenciones institucionales tengan la capacidad de interpelar los distintos rincones de la sociedad buscando salirse de las prácticas endogámicas que solían capturar esos debates. Es en ese camino donde la visita de Chantal Mouffe es para nosotros de una relevancia más que festejable. El pensamiento de Chantal se ha vuelto una referencia ineludible de la teoría y la filosofía política contemporánea. Su nombre y sus textos son evocados permanentemente, tanto para reflexionar sobre proyectos políticos populares que disputen e interpelen el modelo del consensualismo neoliberal, como cuando se busca interpelar los dispositivos teórico-políticos canónicos funcionales a ese modelo. Su obra, estudiada en diferentes universidades del mundo, se ha convertido en una penetrante herramienta a la hora de repensar qué se entiende por política y por democracia en las sociedades contemporáneas. Con la publicación, junto a Ernesto Laclau en el año 85 de Hegemonía y Estrategia Socialista, Chantal ha participado de manera protagónica en los debates más interesantes acerca del encuentro entre teoría y política. Ese libro, un clásico que no ha envejecido ni un ápice, ha sido calificado como el primer jalón del llamado post-marxismo. Allí se exponen por primera vez una serie de categorías que hoy resultan insoslayables, tanto para analizar los nuevos movimientos emancipatorios, como las tradiciones populares que buscaron y buscan repensar los modos de hacer política en nuestra época. La política vista como una práctica de articulación, la ruptura con el esencialismo de clase, la centralidad de las construcciones discursivas, los modos de pensar la autonomía de los nuevos movimientos sociales frente a las articulaciones hegemónicas, o la sugerente idea de pensar identidades políticas relacionales en clave articulatoria, fueron propuestas teórico-políticas que a partir de ese libro incorporaron un abanico de polémicas, tanto en el campo de la filosofía y la teoría política, como en las prácticas políticas de los nuevos actores emergentes en el mundo popular. Sin embargo, Chantal Mouffe no se ha dedicado a recoger apaciblemente los frutos de ese trabajo que ya se ha convertido en un clásico. Ha sido una enfática crítica de quienes piensan a la política como la búsqueda del consenso, tal como lo impone el liberalismo. En la paradoja democrática, entre muchas otras cosas, ha descifrado los linajes implícitos de las tradiciones, la tradición democrática y la tradición liberal, que han confluido en modo específico para conformar el consensualismo que ha dominado los últimos 20 o 25 años en Occidente. En contraposición con la idea de la política como consenso, Mouffe viene postulando la necesidad de reconsiderar a la política como una práctica donde el conflicto adquiera una dimensión insoslayable y donde el agonismo, concepto que es central en su construcción teórica, se torna un punto de partida necesario para idear nuevas formas de configuración de lo colectivo. La pregunta sobre qué tipo de nosotros trazar en las democracias contemporáneas para construir alternativas populares al neoliberalismo ha sido su preocupación constante. En su libro En torno a lo político, arremete contra el propósito neoliberal de suprimir lo político y desmaleza conceptualizaciones teoréticas generando un herramiental reflexivo más que potente. En Agonística, el último libro suyo ha aparecido en nuestros países, ha publicado en Europa hace muy poco Construir Pueblo en conjunto con Íñigo Errejón, pero todavía no ha llegado por estas costas, discute intensamente con teóricos de la izquierda autonomista, los llamados teóricos del éxodo, intensificando su propuesta de generación de espacios contrahegemónicos a partir de una política adversarial que no se desentienda de los entramados institucionales vigentes. Por lo demás, junto a Ernesto y algunos pocos colegas más, Chantal ha venido sosteniendo hace tiempo una idea para muchos un poco incómoda, aquella que propone a las experiencias neopopulistas dadas en los últimos años en América Latina como experiencias que puedan ser un modelo a considerar sin dejar de lado las especificidades de cada caso a la hora de pensar formas de construcción política para retomar la centralidad de lo popular y arremeter contra las democracias de mercado que tan al límite han llevado al viejo continente. En fin, la obra de Chantal Mouffe es reconocida por la profundidad y multiplicidad de sus enfoques, como por los modos de su participación en las polémicas políticas de nuestro tiempo. Por lo tanto, su visita nos propone aún más que interesante momento para continuar ejes e interrogantes en el cruce entre política y emancipación. El seminario que enmarca los encuentros de hoy y de mañana denominado Política, Hegemonía y Radicalización de la Democracia tendrá como primer momento, a continuación, la conferencia titulada Democracia y Representación El desafío de los movimientos de protesta Como saben, mañana por la mañana a las 11 horas tendremos una entrevista pública a cargo de un grupo de compañeros de la Facultad Libre que priorizará un segundo momento de reflexión sobre la política popular con énfasis en algunos puntos de la teoría de nuestra invitada y en la coyuntura latinoamericana. Sin más, nos queda agradecer a aquellos que acompañaron la organización de esta actividad, entre ellos al Sindicato Empleados de Comercio de Rosario, a la Universidad Nacional por supuesto y a la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en particular a toda la gente de Plataforma Labardén, al Negro Agudo especialmente que han acompañado la iniciativa, cada uno de su lugar y por sobre todo, por supuesto a Chantal que ha hecho un destacable esfuerzo por venir a ver qué pasa en Rosario y a quien nos gustaría poder recibirla con un caluroso aplauso. Buenas noches, para mí es un placer estar acá con ustedes, es mi primera visita a Rosario, yo soy particularmente agradecida a la Facultad Libre que me ha invitado y que me permitió justamente venir a conocer esa ciudad que ya me parece muy agradable y la cual me siento muy a gusto. Y debo decir que para mí es particularmente grato de que mi primera intervención en Rosario sea dentro del marco de la Facultad Libre porque es una idea, un tipo de organización a la cual me identifico mucho. Me parece que es una idea estupenda que han tenido de organizar ese tipo de actividades y justamente crear un espacio donde gente que no es particularmente de la academia puede venir a encontrarse con otros y una especie de difusión de las ideas, un fórum para la discusión y me parece realmente una idea muy, muy buena y estoy muy grata de poder hablar en ese contexto. Bueno, las reflexiones que voy a presentarles esta noche, como decía desde el principio, es una reflexión que yo he dirigido particularmente a las sociedades europeas. No voy a hablar así específicamente, voy a hacer algunas referencias a América Latina, pero lo que yo digo es particularmente bastante crítico de la situación actual en los países europeos y afortunadamente acá en la América del Sur tenemos experiencias que van, digamos, en un sentido mucho más positivo. En realidad, para mí, siempre he estado un poco como entre Europa y Latinoamérica, pero Latinoamérica, bueno, cuando hablo de Latinoamérica, acá me refiero realmente a algunos gobiernos nacionales, populares de la América del Sur, que para mí son modelos. En realidad, hace dos o tres años, no me acuerdo exactamente, y hice una entrevista para Página 12, en la cual yo decía hay que latinoamericanizar a Europa, y pusieron eso como título. Pero yo creo realmente que hay mucho para nosotros europeos que aprender de las experiencias que ustedes han realizado acá en países como Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Y entonces, mi crítica que voy a presentar justamente a muchas de las cosas que pasan en Europa, no tienen que tomarlas como crítica para ustedes, porque es algo justamente donde me parece que nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes para ver cómo podemos salir justamente de esa hegemonía neoliberal. De todas maneras, algunos, es decir, de los temas, no es que sea una cosa en la cual no se van a sentir, digamos, tocados por la discusión, porque muchas de las cosas que se discuten en Europa también se discuten acá. Entonces, toda la relación entre nuevos movimientos y partido, que es central en la discusión europea, también es una discusión acá. Así que hay muchos de los temas que voy a presentar que yo creo que son relevantes para ustedes acá, pero el enfoque principal en realidad es a partir de una crítica de la situación europea. Al reflexionar sobre el futuro de la democracia, una de las afirmaciones con las que nos encontramos a menudo es que nuestra situación, y acá dijo, bueno, realmente nuestra situación, nosotros europeos, es la de una post-democracia. El significado que transmite esa noción de post-democracia es que las democracias occidentales, aunque mantienen la fachada de los principios democráticos formales, son controladas cada vez más por élites privilegiadas. La implementación de políticas neoliberales han conducido a la colonización del Estado por parte de intereses corporativos, y las decisiones políticas cruciales ahora son tomadas por fuera de los canales democráticos tradicionales. La pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas se manifiestan en el creciente fenómeno de despolitización. Esa es una cosa, digamos, que uno nota mucho en Europa, cada vez menos gente va a votar, la abstención es enorme, la gente no creía en la posibilidad de que la política les permita cambiar nada. Bueno, estoy de acuerdo con muchos aspectos del análisis de los que hablan de post-democracia. Pero considero que al examinar las razones de ese fenómeno y al concebir el modo en que esa tendencia de post-democracia puede ser revertida, resulta importante destacar el rol que los partidos de izquierda en Europa han desempeñado en el proceso de desencanto con la política democrática. En uno de mis libros, al cual ya se ha hecho referencia, se llama Entorno a lo Político, he examinado las razones de lo que yo denomino la perspectiva post-política que se ha vuelto dominante en las sociedades democráticas liberales. Y ha afirmado allá que esto se vincula al desplazamiento hacia el centro que durante las últimas décadas ha sido la estrategia de los partidos socialdemócratas en Europa. Una estrategia que bajo el lema de la tercera vía fue elaborada por primera vez por Anthony Giddens para el nuevo laborismo en Gran Bretaña. Evidentemente, después fue puesto en práctica por Tony Blair, pero hay realmente una reflexión teórica que acompaña esa práctica de la tercera vía. Según dicho enfoque, el de Anthony Giddens, las sociedades occidentales han entrado en una segunda etapa de la modernidad, una etapa que llaman la modernidad reflexiva, en la cual el modelo adversarial de política, que era, según ellos, característico de la primera etapa, que llaman modernización simple, se ha vuelto obsoleto. Giddens afirma que ahora es necesario pensar más allá de la izquierda y la derecha. En realidad es el título de uno de sus libros, Beyond Left and Right, y que es necesario concebir un nuevo tipo de política de centro radical que trascienda esa división anticuada entre izquierda y derecha. Eso entonces fue elaborado en primer lugar en Gran Bretaña, pero ese enfoque fue adoptado luego por otros partidos socialistas y socialdemócratas que comenzaron a presentarse a sí mismos como de centro izquierda, indicando claramente que estaban rechazando sus anteriores elementos anticapitalistas. Porque quiere reconocer que en la socialdemocracia tradicional, evidentemente la socialdemocracia existía con el marxismo, pero la socialdemocracia tradicional, la primera, había elementos anticapitalistas en esa. No querían acabar con el capitalismo como a la manera bolchevique, pero había importantes elementos anticapitalistas. Y eso exactamente es lo que fue eliminado por la idea de la tercera vía. Con el pretexto de modernizar el proyecto socialdemócrata, con el fin de adaptarlo al mundo globalizado, los partidos de centro izquierda, en realidad, se rindieron al neoliberalismo. Convencidos de que no había alternativa a la actual forma de capitalismo financiero globalizado, en realidad, ustedes probablemente habrán oído decir que una de las cosas que repetía Margaret Thatcher era there is no alternative, no hay ninguna alternativa. Por eso es que se le llama Tina, there is no alternative. Bueno, esa idea finalmente fue aceptada por los socialdemócratas, que no había alternativa al capitalismo neoliberal financiero y que lo único que podían hacer en realidad era manejarlo un poquito más humanamente, podríamos decir, habiendo abandonado todo intento de desafiar las relaciones de poder existentes, entonces se han limitado a encontrar justamente cuáles eran las maneras para un poco humanizar ese modelo. Por ejemplo, un poquito más de redistribución, un poquito más, pero de ninguna manera estaban puestas en cuestión las relaciones de poder que estaban, digamos, los mismos constituyentes del modelo neoliberal. Finalmente, lo que pasó con esa transformación es que llegó un punto en el cual resulta, y esto había el caso hoy de ya, difícil distinguir entre las políticas presentadas por los partidos de centro-derecha, derecha tradicional y de centro-izquierda, porque finalmente, bueno, se trataba, sí, un poco, como decía, humanizar eso, pero el sistema neoliberal no estaba desafiado. En mi opinión, ese consenso al centro, acercamiento de la derecha y de la izquierda, aceptación del modelo neoliberal, ha tenido consecuencias muy negativas para la política democrática. De hecho, es la ausencia de una posibilidad real de elección entre alternativas claramente distinguibles, lo que explica, a mi modo de ver, la actual falta de interés en la política, porque eso es lo que ha producido justamente una caída drástica en la participación electoral, que los electores dicen, bueno, ¿cuál es que vale la pena molestarnos en ir a votar si finalmente no va a ser lo mismo porque proponen modalidad de la misma cosa? Entonces, eso justamente está en mi punto de ver al origen de la desafección con la política. Otra consecuencia, eso sí es mucho más grave, diría yo, de la convergencia entre partidos de centro-derecha y de centro-izquierda, es que en varios países europeos, dicha situación ha favorecido el surgimiento de partidos populistas de derecha, cuyo éxito se debe al hecho que son los únicos que aparecen como presentando una alternativa a la orden existente. No, ellos evidentemente es una alternativa que no es, una alternativa aceptable ni que podría funcionar, pero en la medida en la cual son los síndicos que dicen, sí, hay una alternativa. Nosotros vamos a dar al pueblo de nuevo la posibilidad de decidir. Entonces, bueno, eso evidentemente explica que son atractivos para mucha gente. Entonces, es exactamente falta de alternativa en el marco de la política tradicional, centro-derecha, centro-izquierda, que explica que esos partidos han tenido y siguen teniendo en realidad todavía más. Porque, por ejemplo, el caso de Marine Le Pen en Francia, es muy probable que ella llegue a tener el porcentaje más alto a las próximas elecciones. Evidentemente, no hay ningún peligro de que ella llegue al poder, porque va a haber necesariamente un balotaje, ella no va a llegar con una mayoría absoluta y en ese momento, bueno, todo el mundo se va a unir en contra de ella. Entonces, no es que va a poder llegar al poder, por lo menos en las próximas elecciones, pero va a llegar probablemente a ser el partido más votado. Eso realmente muestra la crisis de la política democrática en Francia. Pero ese es el caso más paradigmático, pero hay situaciones muy similares en muchos países. Bueno, me parece que en la discusión en torno a la post-democracia, no se considera débilamente el papel desempeñado por esa situación que yo llamo post-política. Post-política es justamente ese acercamiento al centro de los partidos tradicionales. Sin duda, es necesario comprender las transformaciones del sistema capitalista que han dado lugar a las condiciones económicas necesarias para el éxito de la globalización neoliberal. Eso es el aspecto fuerte, digamos, de la reflexión sobre la post-democracia. Y estoy de acuerdo con eso, pero me parece que eso no explica de manera automática las razones de la desaparición de un debate demócrato vibrante sobre las diferentes maneras en las que las relaciones sociales y las instituciones públicas puedan ser organizadas. No hay una tradición necesaria de lo que pasa a nivel económico y a nivel político. Hubiera podido perfectamente imaginar que iba a haber justamente una discusión a ese nivel. Pero allá es donde me parece que reside la responsabilidad de los partidos de izquierda. Al no reconocer que la política es intrínsecamente partisana, eso ha sido uno de los grandes temas a través de todo mi trabajo, y que la política democrática requiere lo que llamo un debate agonista entre proyectos opuestos y una elección entre alternativas reales. La política consensual de la tercera vía ha contribuido a la despolitización que está en el núcleo de nuestra condición post-democrática. Bueno, para los que no conocen mi trabajo, yo quiero decir lo que significa cuando hablo de un debate agonista, es un debate en el cual realmente hay alternativas, un debate en el cual hay una lucha de tipo partisano, en la cual hay dos bandos, por lo menos que ofrecen proyectos distintos, y entonces permiten, digamos, a los ciudadanos de realmente decidir, de tener una voz, porque si uno les ofrece algo que es un poquito dos variaciones de la misma cosa, no tienen voz. Acá, por ejemplo, me quisiera hacer referencia, voy a hablar más tarde de los indignados, y yo de una manera bastante crítica, pero hay una de las cosas que ellos decían que me parece muy, muy acertada e importante. Ellos decían, nosotros tenemos voto, pero no tenemos voz. Y es cierto, en la medida en la cual uno tiene un voto para votar entre, yo con mis estudiantes, muchas veces les decía, un poco en términos de chiste, pero desgraciadamente era un chiste que tenía algo de muy verdadero, la diferencia entre el centro derecha y la centro izquierda es como entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Entonces, es evidente que si uno va, tiene como escogencia votar entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, uno no tiene una voz, tiene un voto, pero no tiene posibilidad de realmente expresar deseos de una real alternativa. Y, evidentemente, eso me parece que está al centro de la condición postdemocrática. Cuando los ciudadanos sienten que no tienen voz en las decisiones fundamentales que afectan sus asuntos comunes y que las cuestiones políticas son tratadas por expertos, porque son consideradas de manera técnica, las instituciones democráticas quedan vacías de su sustancia y su legitimidad se ve amenazada. Hay que ver cómo se establece esa cosa. Si uno parte, la idea es que no hay alternativa. Entonces, bueno, evidentemente, si no hay alternativa, lo que uno llama política consiste únicamente en, es decir, problemas de tipo técnico, porque no, la política, eso es un punto que me parece absolutamente importante en existir, siempre tiene que ver con la posibilidad de decidir, de hacer unas escogencias. Pero si no hay alternativa, entonces, simplemente, los problemas tienen que ser solucionados a problemas técnicos. Y, evidentemente, entonces, los que son más adecuados para decidir, esos son los expertos. Si los problemas son técnicos, ¿qué van a decir los ciudadanos? Confiamos esos problemas a expertos, que son los que van a decidir. Hay cada vez más en Europa, y bueno, y uno lo vio en muchos países, el deseo finalmente de confiar en la dirección para la política a expertos. Uno lo ha visto en muchos países, en Italia, por ejemplo, cuando trajeron un, cuando cayó Berlusconi y trajeron un experto, pero, y cada vez más, dicen que no hay que dejarle voz al pueblo, que eso es una cosa mala, que hay que más bien poner expertos a la cabeza de los países, ¿no? Eso es el ideal de las fuerzas neoliberales. Bueno, evidentemente, en ese caso, las elecciones quedan reducidas a la autorización sin cuestionamiento de medidas técnicas impuestas por una variedad de actores cuyos intereses no se exponen públicamente, porque evidentemente esos técnicos no son neutros, esos técnicos son realmente técnicos expertos, son los que hay intereses muy prudentes detrás de eso, pero la medida en la cual se presenta como un problema técnico, se elimina ese aspecto de relaciones de poder. Bueno, en ese caso, evidentemente, está claro de que el proceso democrático ha perdido su razón de ser, ¿no? Y es eso justamente lo que me parece que es característico de nuestras sociedades postdemocráticas y que está ligado justamente a ese fenómeno que llamo postpolítico y eso es algo que está ligado a la, principalmente, evidentemente, a los partidos de izquierda, porque son los partidos de izquierda que tendrían que ofrecer alternativas, ¿no? Por eso yo creo que ellos tienen una responsabilidad muy grave en la situación actual. Sin duda, nuestras sociedades aún afirman ser democráticas, pero ¿cuál es el significado de democracia en nuestros tiempos postpolíticos? En un libro al cual también se ha hecho referencia que se llama La parodora democrática, al analizar la naturaleza de la democracia liberal, acá quiero especificar que cuando hablo de democracia liberal yo hablo a un nivel de un régimen político, no hablo de la democracia capitalista, porque el término liberal, evidentemente, tiene dos sentidos distintos, o sea, un sentido que es más liberal en el sentido filosófico y otro, o también político, un régimen político y también liberal en el sentido económico. Desgraciadamente, nosotros, ni en castellano ni en francés se puede hacer claramente la diferencia. En italiano, sí, por ejemplo, en italiano cuando se refiere a la cosa capitalista se llama el liberismo, entonces, ellos tienen liberalismo para referirse al aspecto más político y liberismo para hablar justamente del aspecto económico, pero cuando uno dice democracia liberal, algunos van a entrar, bueno, democracia capitalista, pero quiero especificar que yo no lo utilizo acá en ese sentido, utilizo el sentido de que, por eso es que a veces más bien prefiero hablar de la democracia pluralista, porque una de las tesis de mi trabajo también es que el elemento crucial importante del liberalismo que aporta a la democracia es el pluralismo. Bueno, entonces, como lo decía, en la paradoja democrática, al analizar la naturaleza de la democracia liberal, destaque la tensión existente entre esos dos principios, principios que yo llamo ético-políticos, es decir, libertad y igualdad, porque los principios ético-políticos de la democracia occidental, moderna, o decir, bueno, como hay muchas maneras de referirse, es los principios que anuncia, no es que los ponga en práctica, eso es otra cosa, es libertad e igualdad para todos. Bueno, la democracia liberal, para mí, es decir, pluralista, tiene que ser entendida, entonces, como la articulación entre dos tradiciones diferentes. Por una parte, la tradición liberal del gobierno de la ley, de los derechos individuales, es decir, acá cuando uno habla de liberalismo, es el liberalismo, por ejemplo, que Stuart Mill en su libro On Liberty, a ese tipo de liberalismo que me refiero. está esa tradición y la tradición democrática de la soberanía popular. En realidad, como lo ha señalado un teórico político canadiense, Sibi Macpherson, esa articulación entre liberalismo y democracia es una cosa que ha tenido lugar en el siglo XIX, fue el resultado de las luchas conjuntas de los liberales y de los demócratas contra el absolutismo, es decir, que no hay nada necesario, es una articulación, no siempre van juntos, además, por ejemplo, uno sabe que en América Latina hubo muchos gobiernos liberales que no eran absolutos demócratas, así que es evidente que hay una gran discusión en teoría política sobre eso, por ejemplo, Abormazan declara que hay una cooriginalidad entre libertad y igualdad, yo creo que no es cierto, simplemente es una articulación histórica contingente que ha tenido lugar, eso lo muestra muy bien Macpherson en un pequeño libro que se llama The Life and Times of Liberal Democracy, la vida y el tiempo de la democracia liberal, lo demuestra justamente cómo se ha establecido esa articulación y él dice bueno, a través de esa articulación el liberalismo ha sido democratizado y la democracia ha sido liberalizada. Sin embargo, siempre existe una tensión entre las exigencias de libertad y las exigencias de igualdad que viene de esa articulación de esas dos tradiciones. Tensión que ha signado la dinámica de la confrontación entre izquierda y derecha hasta nuestros días. Es decir, la izquierda pone más énfasis sobre la igualdad, la derecha sobre la libertad y entonces siempre ha habido, es una articulación que siempre ha producido tensión. La historia de la política democrática en realidad puede ser visualizada en términos de las luchas por la primacía de uno de esos principios sobre el otro. En algunos periodos el aspecto liberal fue dominante, en otros predominó el aspecto democrático, pero la disputa siempre se mantuvo abierta. Bueno, lo que ha ocurrido bajo la actual neoyemonía del neoliberalismo es que el componente liberal y liberal entendido también de una manera muy específica del neoliberalismo se ha vuelto tan dominante que el componente democrático prácticamente ha desaparecido, no hay más esa tensión, es decir, hay una dominación prácticamente total de la tradición liberal. Eso explica que la democracia ahora es concebida simplemente en términos de gobierno de la ley y defensa de los derechos humanos y elecciones, mientras que el elemento de soberanía popular ha sido abandonado, se presenta como obsoleta, cuando uno hace referencia a la soberanía popular le dicen pero eso ya es más antiguo, eso ya en las condiciones actuales no tiene sentido hablar de soberanía popular. Aquellos que resisten el gobierno de los élites insisten en la necesidad de dar voz al pueblo de dar cabida a sus demandas son subestimados bueno son más bien desestimados como populistas eso justamente vamos a volver sobre eso más tarde pero la crítica dominante en Europa si uno vuelve a decir no pero hay que darle voz al pueblo eso es populismo. desde mi punto de vista ese desplazamiento de la tradición democrática por la tradición liberal es uno de los rasgos principales de nuestra situación postdemocrática y se refleja claramente en el abandono de la lucha por la igualdad por parte de los partidos de centro izquierda sus consignas principales tienen que ver con la elección la justicia la equidad pero por eso también justicia pero entendido de manera resignificado como equidad no como igualdad la inclusión pero se esfuerzan por evitar hablar de igualdad porque la idea de la igualdad ahora está considerada como siendo demasiado teñida por el igualitarismo de las de los ideales socialistas que han sido repudiados evidentemente consecuencia es que privado del vocabulario que constituyó el eje de su visión de la sociedad no resulta sorprendente que la izquierda sea incapaz de concebir una alternativa a la globalización neoliberal y yo considero que si no se abandona la política de consenso al centro que constituye una de las cosas de la irrelevancia progresiva de las instituciones democráticas no hay ninguna esperanza de escapar a la tendencia postdemocrática es necesario luchar contra el desdibujamiento de las divisiones entre izquierda y derecha y de proponer un proyecto de izquierda que sea claramente definido porque contrariamente a lo que muchos dicen ese desdibujamiento entre izquierda y derecha eso es lo que por ejemplo los teóricos de la tercera vía dicen no pero eso es un progreso eso muestra de que ya no hay antagonismos de que podemos estar de acuerdo Tony Blair decía bueno nosotros somos todos clase media entonces no debemos poder entendernos y consideran digamos de que ese desdibujamiento es la prueba de que la democracia se ha vuelto más madura que es una cosa realmente muy positiva bueno yo siempre he argumentado de que eso ese desdibujamiento lejos de constituir un progreso es lo que puede poner realmente en problema en llevar a la desaparición de la democracia y definitivamente que está el origen de esa situación que llamamos postdemocrática por eso creo que es urgente reactivar el proceso democrático y eso solo lo pueden podrían hacer los partidos de izquierda mediante el lanzamiento de una ofensiva contra hegemónica en contra del intento neoliberal de destruir las instituciones centrales del estado de bienestar y de privatizar la totalidad de la vida social sometiéndola al dominio del mercado en el momento voy a presentar algunas reflexiones sobre cómo se podría hacer eso pero antes quiero un poco examinar cómo lo que ha pasado con los movimientos de protesta en los últimos cinco años podríamos decir hasta hace poco hasta 2011 podríamos decir ese rechazo del consenso al centro provenía principalmente de los partidos populistas de derecha y por eso se articulaba en un lenguaje xenófobo afortunadamente hemos comenzado a ser testigos en los últimos años de un tipo de desafío diferente gracias al desarrollo de una variedad de movimientos de protesta por ejemplo los indignados en España o los distintos movimientos ocupay a través de los países europeos y de Estados Unidos esas propuestas propuestas sorry protestas recientes reflejan el surgimiento de otras formas mucho más encomiable de reaccionar contra el déficit democrático que caracteriza a nuestras sociedades post democráticas en ambos casos está claro que lo que está en juego es un profundo descontento con el orden actual y está claro me parece que si tanta gente y no solo entre los jóvenes no hay que insistir sobre eso porque esos movimientos se encuentran en toda la población si están han salido a la calle y que manifiestan es porque han perdido la fe en los partidos tradicionales y sienten que sus voces no pueden ser oídas a través de los canales políticos tradicionales eso entonces digo bueno esos movimientos de protesta que se han manifestado en esos años hay definitivamente una cosa positiva y hay un un debate importante a través de los teóricos de izquierda sobre cómo interpretar esos movimientos qué es lo que indican y cómo podemos darle una respuesta en realidad hay divisiones digamos como podíamos no solamente diferentes pero divergentes respecto de la interpretación de esos recientes movimientos de protesta bueno hay un acuerdo general que es que revelan un malestar político profundo respecto de las instituciones democráticas y que ponen de relieve la crisis que estamos atravesando pero en lo que viene respecto de las cosas de esa crisis y de las soluciones que hay que hacer para presentar para enfrentar esa crisis entonces ahí es donde encontramos opiniones divergentes por una parte están teóricos influenciados por el enfoque del éxodo desarrollado por Michael Hart y Antonio Negri esos teóricos perciben en las movilizaciones recientes una manifestación del poder de la multitud que es el concepto sobre el cual hacen mucho énfasis y dicen bueno ya hoy con las transformaciones del capitalismo no puede hablar uno del proletario sino de la multitud bueno no entro en detalle sobre eso no hay tiempo acá pero la multitud entonces que va construir nuevas formas de relaciones sociales por fuera de las instituciones tradicionales eso lo importante es lo por fuera sin comprometerse digamos envolverse con esas instituciones celebran esos movimientos de la multitud como la realización de lo común y presentan sus campamentos como una prefiguración de lo que llaman la democracia absoluta sostienen que por ejemplo lo que los indignados españoles propongan con su llamada a la democracia real no es tanto una democracia directa en la cual todos los ciudadanos podrían participar sino una interpretación radicalmente diferente de la democracia una democracia más allá de la representación una democracia en acto que algunos llaman democracia presentista y acá insisten que no es democracia directa porque para según ellos una democracia directa es todavía demasiado representativa por eso es que dicen no tenemos que abandonar hasta la idea de democracia directa hay que pensar en democracia presentista en la opinión de esos teóricos la democracia presentista es precisamente lo opuesto a la democracia representativa se trata de prácticas políticas colectivas sin ninguna pretensión de gobierno están en contra de cualquier forma de representación y expresan un rechazo total a la democracia liberal eso por ejemplo es el tipo de interpretación que plantea una de la teórica alemana muy influenciada por esos movimientos que se llama Isabel Lohri y que sostiene que los indignados españoles lo que propongan con su llamada democracia real es no es tanto la democracia directa en la cual todos los ciudadanos podrían participar sino justamente una democracia como decía antes in acto y una democracia ella fue la que propuso el término presentista para ella dicha perspectiva presentista caracteriza a los movimientos ocupados en general y es ahí donde reside su novedad Lohri afirma que los diferentes movimientos de ocupación representan cambios radicales en la política la sociedad y la economía y señalan la emergencia de un poder constitutivo más allá de la representación siguiendo el análisis de Antonio Negri ella percibe ese poder constitutivo como un proceso que no puede ser representado ni encarnado en un poder jurídico institucionalizado insiste en que debe rechazar la mediación a través de la representación y que no debería de ninguna manera ser domesticado en un pueblo eso ustedes también sabrán que eso la perspectiva de arte negra también es muy crítica de la idea del pueblo la democracia presentista entonces sería lo opuesto de la democracia representativa se trata de políticas prácticas políticas colectivas sin ninguna pretensión de gobierno bueno esa es una interpretación que a través de la discusión teórica tiene una cierta vigencia en Europa yo creo allá donde me parece que también hay acá en América del Sur discusiones parecidas porque yo sé que hay en Argentina por ejemplo grupos que se reclaman de esa perspectiva bueno yo he propuesto en mi último libro agonística una interpretación diferente de esas actuales movilizaciones una interpretación que evidentemente está basada en mi obra anterior en toda mi reflexión en mi problemático teórica y particularmente basada en la crítica a la tendencia post-política que yo he desarrollado en torno a lo político donde como lo indiqué anteriormente afirme que estamos ante una crisis de representación sí eso es cierto pero es una consecuencia del consenso al centro que llegó a dominar la política en la mayoría de las sociedades democrático-liberales ese consenso que es como ya lo indiqué también pero quiero insistir sobre eso para que quede bien claro es el resultado de la hegemonía no desafiada del neoliberalismo y ese consenso priva a ciudadanos democráticos de un debate agonista en el cual podrían hacer oír su voz y elegir entre reales alternativas entonces el problema no es la representación por sí sino el problema es la falta de una lucha agonista entendidas como un rechazo al orden post-político eso es lo que quiero enfatizar no es un rechazo a la representación en sí sino al orden post-político pienso que las actuales protestas se pueden interpretar como una demanda de radicalización de las instituciones democráticos liberales no como su rechazo lo que exigen esos movimientos de protestas son formas de representación mejores y más inclusivas para satisfacer su demanda de voz es una amenaza que me parece absolutamente tienen razón cuando los indignados como lo señalaba dicen tenemos un voto pero tenemos voz entonces hay que darles voz pero eso requiere que las instituciones representativas existentes sean transformadas y deben establecerse también otras a fin de crear las condiciones para una confrontación agonista en la que los ciudadanos tengan la posibilidad de hacer una escogencia real existen efectivamente alternativas a la postdemocracia eso es lo que uno tiene que realmente plantear y no debemos aceptar la situación actual como la forma final de articular liberalismo y democracia porque lo que está realmente en cuestión acá es la articulación entre liberalismo y democracia porque evidentemente lo que querían esa democracia presentista sin instituciones es un rechazo de esa articulación entre liberalismo y democracia y evidentemente hay un problema con la forma como está hoy día articulada y como lo decía antes el hecho que domina completamente la tradición liberal eso es problemático pero no se va a resolver digamos con abandonar completamente la representación y acá es donde me parece que nosotros tenemos mucho que aprender de las experiencias progresistas de América del Sur las que tuvieron lugar durante las últimas décadas porque nos muestran que es posible desafiar al neoliberalismo y restablecer la prioridad de los valores democráticos sin renunciar a las instituciones representativas liberales claro que hay que modificarlas pero no hay que renunciar fíjese que ni siquiera Hugo Chávez con su socialismo del siglo XXI abandonó las formas representativas es una cosa de modificación profunda pero no es un rechazo a la representación y eso digamos esas experiencias en América del Sur muestran eso se me parece también muy muy importante que el Estado lejos de ser un obstáculo a los avances democráticos puede en realidad evidentemente en ciertas condiciones ser un vínculo perdón un vehículo importante para promover demandas populares porque toda la tradición del éxodo que el Estado es necesariamente un Estado opresor tenemos que estar en contra y tenemos que hacer una sociedad sin Estado creo que las experiencias de América del Sur muestran que el Estado puede ser un vehículo muy importante para hacer avanzar las demandas populares y eso es una cosa en la cual realmente nosotros tenemos mucho que aprender de esas experiencias pero evidentemente la izquierda europea no puede entender eso porque eso es una manera yo he estado tratando de argumentar por ejemplo que lo que es interesante en esas experiencias que tienen lugar acá es que no se rechaza la articulación liberalismo de democracia sino que se recalibra por ejemplo como lo decía antes la situación postpolítica consiste en que es la libertad y la libertad entendía así en un sentido muy específico que es el único valor entonces eso llega bueno libertad privatización y lo que es la soberanía popular la voz popular no tiene ninguna importancia lo que ha pasado a mi modo de ver en América del Sur es que justamente los gobiernos nacionales populares han puesto de nuevo el elemento democrático al puesto de comando no eliminan el elemento liberal pero lo ponen en secundario entonces es realmente ahora una reivindicación de alevos al pueblo de la soberanía popular y evidentemente eso va tan en contra de la manera como se entiende la democracia en Europa que hasta la llama izquierda los españoles le ponemos en la izquierda entre comillas dicen ah no pero eso no es democracia eso es populismo no es decir no creemos eso no eso no es una puesta en cuestión de nuestra idea europea tradicional de la democracia bueno eso me parece que realmente es un punto donde nosotros tenemos que aprender mucho de ustedes es en ese sentido que decía que había que latinoamericanizar Europa bueno de todas maneras cualquiera que sea digamos la interpretación que uno da de esos movimientos cierto que podríamos llamar eso un despertar ciudadano que eso me parece que lo que hemos visto en varios países desde 2011 es una cosa muy alentadora porque rompe con el consenso post político se ha roto un tabú y ahora se están escuchando muchas voces de protesta contra las desigualdades existentes en nuestras sociedades sin embargo para desafiar la hegemonía neoliberal de un modo efectivo resulta crucial para mí que todas las energías que han hecho erupción a través de esos movimientos no sean desviadas hacia canales equivocados me temo que esto es lo que podría ocurrir si las instituciones representativas se convierten en el principal blanco de las protestas no se puede negar que las instituciones representativas están en crisis en su actual forma su forma democrático liberal pero no creo que la solución resida en el establecimiento de una democracia no representativa o que las luchas extraparlamentarias de los nuevos movimientos sean el único medio para lograr progresos democráticos tales enfoques son evidentemente populares pero son populares porque hormonizan con la idea en voga entre sectores de la izquierda de que la multitud puede autoorganizarse sin tomar el poder ni convertirse en Estado yo debo decir que a mí me resulta preocupante encontrar este enfoque que para mí es antipolítico entre los activistas involucrados en los diversos movimientos de protesta ya que impide la posibilidad de diseñar una estrategia adecuada para su lucha cuando la representación es percibida como el problema el objetivo no va a ser la participación en las instituciones existentes con el fin de transformarlas de volverlas más representativas más responsables lo objetivo va a ser descartarlas en su totalidad y entonces la finalidad de los movimientos de protesta va a ser considerar va a ser establecer un éxodo ¿no? de las determinadas formas de democracia por considerarse que intentar transformar las instituciones existentes es inútil debiéndose renunciar por lo tanto a la democracia representativa muchos de los que rechazan la democracia representativa identifican esa democracia representativa con su actual forma postdemocrática con el actual funcionamiento del sistema parlamentario no comprenden que el problema tiene que ver con el modo en que las instituciones representativas están funcionando en la actualidad y con el hecho de que hay una falta de debate agonista lo que deben enfrentar entonces no es la idea misma de la representación sino la falta de alternativas ofrecidas a los ciudadanos una sociedad democrática pluralista no puede existir sin representación eso es uno de los temas que quiero también empatizar acá la idea misma de una democracia sin representación no se puede imaginar para empezar si aceptamos el enfoque anti-esencialista eso es el enfoque que hemos desarrollado en el libro que escribimos juntos con Ernesto Laclau hegemonía y estrategia socialista y una de las tesis es pertinente para mi propósito acá es que las identidades nunca están dadas de manera esencial siempre son construidas son construidas justamente a través de la práctica política que la política consiste en gran parte a construir a transformar identidades que uno no tiene así identidades que estén dadas y que entonces trata de representar eso es una idea completamente falsa de la representación si uno parte de una perspectiva anti-esencialista entonces está claro que las identidades nunca son algo dado que siempre son producidas a través de la identificación y ese proceso de identificación es un proceso de representación las identidades son construidas a través de la representación es a través de la representación que los sujetos políticos colectivos son creados no existen de antemano toda afirmación de una identidad política es por lo tanto interna no externa al proceso de representación eso es un punto importante una democracia sin representación entonces una democracia sin sujetos colectivos bueno eso no puede imaginarse pero en segundo lugar otro argumento en favor de ver la representación es que en una sociedad democrática en la cual el pluralismo no es concebido como una especie de cosa armoniosa antipolítica y en la cual se toma en cuenta la posibilidad siempre presente del antagonismo eso también es un tema central en hegemonía estrategia socialista y en toda mi obra que la política tiene que ver con esa dimensión de antagonismo antagonismo quiero especificar acá es un cierto tipo de conflicto un conflicto que no puede tener una solución racional bueno entonces si uno acepta eso que siempre puede surgir un antagonismo entonces uno entiende por qué son importantes las instituciones representativas porque al dar forma a la división de la sociedad ellas desempeñan un rol crucial para permitir la institucionalización de esa dimensión conflictual y que entonces eso permite justamente crear un cierto orden a pesar de que hay un conflicto fundamental recuerda se lo dirige la política necesariamente de tipo partizano entonces siempre habrá un conflicto pero uno necesita instituciones que permitan institucionalizar ese conflicto de manera que no se lleve a la guerra civil entonces allá es también un elemento importante de las instituciones representativas sin embargo ese rol de institucionalización del conflicto solo puede ser cumplido mediante la disponibilidad de una confrontación agonista porque eso la confrontación agonista es lo que permite darle forma institucional al conflicto entonces el problema central de nuestro actual modelo postpolítico reside en la ausencia de una confrontación agonista y eso no va a ser remediado mediante prácticas horizontalistas eso no va a ser la solución la solución es encontrar formas de representación que permitan también un debate agonista ese rechazo bueno rechazo la crítica que yo hago a esos movimientos de defensa del éxodo y de los énfasis exclusivos sobre las formas horizontalistas no significa y quiero dejar eso bien claro acá que los tipos de activismos a los cuales se refieren esa expresión de política horizontal no tengan un rol importante que desempeñar en una democracia agonista soy convencida de que las diversas luchas extraparlamentarias si uno lo quiere llamar así o de los movimientos sociales las múltiples formas de activismo que uno encuentra allá son valiosas no sólo para crear conciencia y poner de relieve temas desatendidos sino también porque ofrecen un ámbito para el desarrollo de relaciones sociales diferentes eso realmente no yo reconozco la importancia de esas prácticas lo que sostengo es que estas prácticas además de implicar siempre una dimensión de representación no pueden constituir un substituto de las instituciones representativas lo que se requiere es establecer una sinergia entre dichas prácticas y otras formas de luchas más institucionales si los movimientos de protesta se niegan a establecer alianzas con los canales tradicionales a los que consideran como intrínsecamente inmunes a la transformación democrática su potencial radical se pierde asombrosamente debo decir algunos activistas de esos que defienden la estrategia de Exodo todavía celebran las experiencias horizontalistas de Argentina en el año 2001 presentándolas como el modelo a seguir sin reconocer lo que a mi modo de ver son las limitaciones de tal estrategia no parecen darse cuenta de que los progresos democráticos que han tenido lugar acá en Argentina como en otros países de la América del Sur en los últimos diez años han sido posibles gracias a una articulación de luchas extraparlamentarias y parlamentarias y yo creo que es hora de dejar de idealizar el espontaneísmo y el horizontalismo la demanda de democracia que se está haciendo oír hoy en diversos lugares sólo podrá tener efectos duraderos si los activistas que participan en esos movimientos en lugar de implementar una estrategia de deserción aceptan volverse parte de una voluntad colectiva progresista involucrada en lo que Gramsci llamaba una guerra de posición para radicalizar las instituciones democráticas y establecer una nueva hegemonía lo que se necesita no es una estrategia de éxodo de las instituciones existentes sino una estrategia de involucramiento con esas instituciones con el fin de transformarlas profundamente es una estrategia de radicalización de la democracia que era lo que proponíamos como estrategia en hegemonía y estrategia socialista y eso requiere el surgimiento de un nuevo tipo de izquierda una izquierda capaz de ofrecer una alternativa al consenso social-liberal que hoy domina en los partidos de centro-izquierda bueno ahora voy a entrar en mi último punto que es un poco más bueno cómo vislumbrar esa transformación mi argumento central hasta acá ha sido que a fin de abordar la crisis de la democracia representativa y promover un debate agonista lo que se necesita es la formulación de un proyecto de izquierda que ofrezca una alternativa a nuestra actual situación post-democrática bueno quisiera ahora explicar porque yo considero que ese proyecto debería asumir la forma de un movimiento populista de izquierda y acá hablo de Europa no no eso es otra también manera de decir que realmente es importante seguir el ejemplo de América del Sur y Latinoamericanalizar Europa como lo he sugerido la crisis de la democracia representativa no es una crisis de la democracia representativa per se sino una crisis de su actual encarnación post-democrática y repito de nuevo porque me parece un punto central se debe a la falta de un debate agonista y eso es la consecuencia del consensual centro que se ha establecido entre centro-derecha y centro-izquierda para promover este debate agonista es entonces necesario reavivar la confrontación izquierda-derecha pero eso no puede consistir simplemente en el desarrollo de un verdadero partido de izquierda que se ha comprometido con un proyecto contrahegemónico bueno en realidad hay también mucha discusión ahora es que todavía son pertinentes esos términos aún si uno hay que establecer nueva frontera pero se puede hablar todavía digamos de izquierda o es que la izquierda ha sido tan descafeinada te podría decir con la transformación de la social la socialdemocracia en el social liberalismo entonces acá algunos por ejemplo en Podemos piensan que uno tiene que abandonar bueno yo creo que es una discusión que tuve con Inigo Eregón en el libro al cual se hizo referencia construir pueblo yo creo que uno no puede si bien hay que rechazar la identificación de la izquierda con lo que es la izquierda realmente existente uno no puede abandonar completamente una referencia a la izquierda porque la referencia a la izquierda es la referencia a la igualdad a la justicia social y cualquiera que sea el término que uno emplea a mí yo no no soy fetichista del término izquierda si uno me propone uno mejor bueno estoy de acuerdo pero realmente es la referencia a los valores creo que hay que distinguir entre lo que son los valores de la izquierda y lo que son los partidos de izquierda bueno entonces yo y tampoco me parece que la solución tiene que buscarse del lado de la llamada ultra izquierda que es la estera que se critica al consenso al centro y al centro izquierda pero ya no hay que realmente vamos a tener un partido pero que regresa a los fundamentales de la revolución socialista bueno tampoco eso es la solución entonces hay que encontrar otra otra manera de resignificar la izquierda y me parece que si uno va a querer movilizar una diversidad de fuerzas democráticas y en ese sentido creo que las cosas han cambiado particularmente en consecuencia de ese tipo de capitalismo financiero globalizado porque hoy día no es únicamente en la medida en la cual uno está trabajando en la fábrica que uno está sometido a la lógica capitalista eso en la época fordista bueno era sobre todo el nivel del trabajo que uno estaba sometido a esa lógica hoy día estamos todos afectados por la lógica capitalista por las privatizaciones y entonces hay una la base social que pueda ser llevada aceptar un proyecto digamos antineoliberal me parece que es mucho más amplia que uno es mucho más transversal eso es una cosa que también ha entendido la gente de Podemos cuando dicen bueno hay mucha gente que hoy día vota para el Partido Popular la derecha pero que podrían ser ganados a nuestro proyecto porque están sufriendo de las consecuencias de esas políticas eso me parece que es muy importante esa concepción entonces hay que movilizar una diversidad de fuerzas democráticas pero para eso me parece que es realmente importante establecer una sinergia entre la forma más tradicional partido y diversos movimientos progresistas de la sociedad civil lo que está en juego es la creación realmente de una voluntad colectiva gracias al establecimiento de lo que en hegemonía y estrategia socialista en eso lo llamamos una cadena de equivalencias establece por ejemplo una voluntad común entre distintos sectores por ejemplo nosotros en hegemonía insistimos sobre todo sobre la necesidad de crear una cadena de equivalencias entre las demandas de la clase obrera los feministas los movimientos digamos gay lo llamado lo que eran en ese momento los movimientos sociales más importantes pero como acabo de decir me parece que hoy día todavía la cadena de equivalencias puede ser mucho más amplia que hay muchos grupos justamente que pueden ser ganados a un proyecto de transformación antineoliberal entonces eso realmente hay que crear una voluntad colectiva a través de una articulación muy amplia de demandas democráticas está claro por otra parte eso me parece muy importante estar consciente de eso que si bien hay una multiplicidad de demandas democráticas no todas se pueden expresar a través de la forma llamada verticalista del partido aún si uno concibe ese partido de un modelo de un partido reformado un partido nuevo de hecho muchas de esas demandas surgen a través de movimientos sociales horizontalistas y no es posible ni deseable tratar de obligarlos a adoptar todos una modalidad verticalista lo que se requiere entonces es una nueva forma de organización política que pueda articular ambas modalidades vertical y horizontal y horizontal esto es la manera en la cual yo entiendo la naturaleza de un populismo de izquierda partido movimiento eso es un primer elemento y bueno ya tenemos ejemplos de eso por ejemplo el caso de Syriza es un partido movimiento articulación de la forma partido que viene del partido digamos comunista del interior y que evolucionó hacia sinaspismos y después creo Syriza ya articulando con movimientos sociales y evidentemente también Podemos en España que también es un partido movimiento en forma verticalista y horizontalista el caso de Podemos es particularmente interesante porque eso muestra como afortunadamente diría yo hubo un grupo de intelectuales que entendieron las limitaciones del tipo de estrategia de los indignados ellos en realidad una cosa que los impactó mucho es que después de dos años en los cuales hubo una efervescencia muy grande en las plazas hubo elecciones nacionales y ganó el partido popular con mayoría absoluta entonces yo decía bueno por una parte hay un gran movimiento de resistencia y gana el partido popular con mayoría absoluta lo que no habían tenido la vez anterior entonces bueno digo no es que uno tiene que hacer algo si uno se queda al nivel horizontalista y que no se involucra con las instituciones nosotros realmente se va a perder todo eso y eso fue cuando lanzaron Podemos y bueno les fue muy bien en las elecciones europeas y bueno y ahora vamos a ver espero que les vaya bien en las elecciones de diciembre pero allá realmente es claro de ver como a partir de las limitaciones de un movimiento puramente horizontal y la necesidad de articular eso con la parte digamos de lucha electoral de tratar justamente de transformar de llegar al Estado para transformarlo entonces es eso son dos ejemplos de la manera como yo vislumbró el populismo de la izquierda bueno también vamos a ver lo que pasa con Jeremy Corbyn en Gran Bretaña bueno eso es muy muy reciente y uno nunca sabe lo que puede pasar pero si logra Corbyn realmente resignificar el laborismo en la dirección de un populismo de izquierda eso va a ser algo que va a tener unas consecuencias enormes para toda la izquierda europea y tiene las condiciones de alguna manera porque Corbyn es una persona que está dentro del partido laborista acaba de ser nombrado a la cabeza y tiene un lazo muy muy fuerte con los movimientos sociales es que ya realmente si él logra llevar a cabo su proyecto será un partido movimiento pero evidentemente como sabemos va a tener una enorme oposición al interior mismo de su partido porque la mayor parte de los diputados actualmente son seguidores de la tercera vía entonces va a ser muy difícil pero eso y en ese sentido sería realmente muy interesante porque mostraría como un partido social demócrata logra reinventarse revigorarse eso realmente sería estupendo bueno evidentemente partidos como Siriza como Podemos son criticados por ser populistas bueno pero yo considero que eso no es una cosa que tiene que ser considerada como negativa sino más bien como positivo porque el populismo para mí representa una dimensión importante de la democracia en efecto la democracia entendía como el poder del pueblo requiere la existencia de un demos de un pueblo y en lugar de rechazar el término populista deberíamos reclamarlo la lucha agonista es una lucha que tiene que ver con la construcción del pueblo una lucha entre concepciones hegemónicas opuestas del pueblo y resulta muy importante para la izquierda comprender la dimensión populista de esa lucha eso también es lo que la izquierda europea no entiende el carácter populista de la democracia concebido en términos de una voluntad colectiva el pueblo es siempre una construcción política y su identidad va a depender de la cadena de equivalencias mediante la cual se construye y del tipo de adversario al cual se opone porque otra de las tesis que desarrolla mi trabajo es que la política siempre se construye sobre nosotros ellos que no puede haber nosotros sino ellos porque evidentemente eso puede ser construido de manera muy 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 negativa y antidemocrática pero también uno puede construirlo de manera que sea muy progresista eso depende de quién va a ser ellos porque es allá donde realmente se radica la diferencia principal entre populismo de izquierda y populismo de derecha cómo se construye nosotros ellos quién va a ser ellos es realmente la forma en la cual se define el adversario no tanto los componentes de la cadena aunque evidentemente eso tiene cierta importancia pero lo que va a determinar realmente la identidad del pueblo qué tipo de pueblo de izquierda o de derecha es quién es el adversario de hecho muchas de las demandas que existen en una sociedad no tienen un carácter esencialista reaccionario o progresista que es el modo en el cual se van a articular que van a determinar la identidad de esas demandas es por eso que la identidad de nosotros va a depender de ellos al cual se opone eso me parece que es una cosa central del populismo y darle un ejemplo Marine Le Pen por ejemplo construye ellos son los inmigrantes evidentemente si se construye así el populismo de derecha pero por ejemplo en Francia también desgraciadamente no tiene el mismo éxito pero existe Jean-Luc Mélenchon le front de gauche que ellos también que han construido un pueblo pero un pueblo que incluye los inmigrantes y para el cual ellos son las grandes fuerzas de la globalización neoliberal allá es el populismo de izquierda allá es donde está la diferencia fundamental eso es una cosa importante pero hay otro aspecto del populismo de izquierda que yo quisiera destacar además de bueno de izquierda pero también en realidad eso también es válido para el populismo de derecha y que explica en gran parte el éxito de esos partidos además de permitir una articulación entre diferentes modos de acción política partidos sindicatos y movimientos sociales la ventaja del populismo de izquierda es que reconoce el papel central desempeñado por los afectos y las pasiones en la política y eso es elemento que también encontramos en el populismo de derecha quisiera aclarar acá porque a la diferencia de los que defienden el giro emotivo está muy de moda hoy día introducir las emociones y que hay lo que se llama justamente un giro emotivo o afectivo pero yo no hablo de emociones yo hablo de pasiones y me han preguntado muchas veces pero por qué no hablan más bien de emociones y yo quiero explicar que en realidad para mí cuando utilizo el término pasiones es para referirme a los afectos comunes los que están en juego en las formas colectivas de identificación que constituyen precisamente las identidades políticas la forma de la construcción de nosotros hay un elemento muy grande de afectos y eso es lo que llamo las pasiones y yo considero que en el proceso de construcción de una voluntad colectiva que es fundamental para un proyecto populista de izquierda los afectos comunes juegan un papel crucial el intento de tantos políticos y teóricos democráticos liberales de eliminar las pasiones de la política eso a través mi obra también se ha criticado mucho por su no reconocimiento del papel de los afectos en política ellos lo quieren eliminar bueno eso me parece que eso en realidad constituye para mí una de las razones de su hostilidad hacia el populismo porque eso es una cosa así de movilizar pasiones y no la izquierda no hace ese tipo de cosas bueno es un grave error porque el hecho de que ese terreno haya sido abandonado a manos del populismo de derecha es lo que ha permitido que esos partidos hayan logrado tantos éxitos en los últimos años pero espero que gracias al avance de los movimientos populistas de izquierda eso se pueda revertir ese movimiento y por eso es urgente comprender que la única manera de luchar contra el populismo de derecha es a través del populismo de izquierda eso es una cosa de la cual estoy absolutamente convencida por ejemplo en Francia si uno quiere luchar contra Marine Le Pen no es a través del social liberalismo de François Hollande que uno lo va a hacer al contrario el social liberalismo de François Hollande es la razón por el éxito de Marine Le Pen entonces eso me parece muy importante ver que hay que luchar contra esos movimientos a través de un populismo construir otro pueblo reconocer que ellos son capaces de movilizar las pasiones pero en una dirección con la cual nosotros no aceptamos que hay que movilizarlas en otra dirección entonces lo que es necesario es establecer una sinergia entre los partidos la forma partido y los movimientos sociales para dar lugar al surgimiento de una voluntad colectiva que vaya a apuntar a una transformación profunda del orden hegemónico existente yo creo que eso es la tarea para esa izquierda resignificada en Europa y me parece que tenemos que estar claros pero bueno afortunadamente ustedes no están exactamente en esa situación acá no hay me parece no sé si algunos de los partidos podrían ser vistos como populismo de derecha pero no me parece realmente bueno afortunadamente ustedes no tienen ese problema tienen otros problemas pero bueno entonces lo que nosotros europeos tenemos que estar muy claros es que si no hay justamente ese movimiento de populismo de izquierda para contrarrestar el populismo de derecha el populismo de derecha va avanzando y avanzando y bueno y si eso llega lo que nos espera a nuestros europeos es mucho peor que la postdemocracia muchas gracias aplausos Gracias por ver el video.